Bastante peligroso, Grompossi puede ser... Este equipo con esta... Buen disparo, gol... Llegó el gol del empate Mario Alberto, que empecquide... Este recién empieza, y cómo terminará la película. Por eso lo habían dejado solo, pelota en profundidad, la velocidad del jugador, y encima termina en gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo.